Bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Mirad esto, mi gente, que chula la sudadera Mirad que chula, vale, eh, perdón, aquí no lo veo Eh, de neva, eh, que grande, mis panitas, que grande Me llegó justamente ayer, vale, un paquetito de... No sabía de quién era, porque no me habían avisado ni nada A ver, según recuerdo, una vez me dijeron Oye, que talla tienes de arriba, digo, pues una tal Creo que le dije una L o algo así, vale Y de repente, ayer cuando estaba aquí haciendo las cosas, antes de empezar directo, digo Oh, pero bueno, esto qué es, una caja así muy bonita Como, así como envuelto en no sé qué, así una cosa lila Luego también tenía un lacito, lo abro y digo Hostia, ¿esto qué es? Y sí, una sudadera, ¿de quién? Eh, de neva, el año pasado ya me regalaron una mochila Que la verdad es que estaba súper, súper guay De hecho, lo voy a enseñar Aquí está, mi gente, mira que chula, mira, eh Enfócate, esto del año pasado, vale Que encima es súper chula, la Johnsonite, eh, Sansonite Del año pasado, súper guay, es la que uso yo de normal, vale Para cuando voy a gimnasio, cuando tengo que llevar cualquier cocina Me llevo la mochila y bastante guay Y yo soy de Neva Y tú, pues eso gente, lo he dicho Nada, que simplemente puedes agradecerle a Neva Estos regalitos, que de momento es la única empresa Que me regala algo por Reyes como tal De decir, oye, que vino el Reyes Mago Pues toma, mochilita el año pasado Y este año está, eh, bonito También te digo, ya podría aprender R6, la verdad Y yo que sé, un regalito así, aunque sea cualquier cocina Aunque sea así, ¿sabes? Eh, 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 en plan Navidad, yo, agradecido Pero bueno, amigo y gente No me voy a arrollar mucho más Que de hecho yo llevo aquí casi dos minutos Grabando solamente con la sudadera Que está muy guay, tú Bueno, aquí tengo un pelo Pero es que mi barba no sé por qué coño Es pelirroja, la verdad Y bueno, pelirroja, rubia Y en fin, se cae por aquí Y pues eso Gente, que nada, que espero que os guste muchísimo Este videíto Pero así, todos, muchísimas gracias a todos Por el apoyo en el vídeo de ayer, ¿vale? En el que me hicieron stream sniping Durante prácticamente, pues, todo el día Y el día anterior Un pedazo de, en fin Adontado, por decirlo finamente Bueno, he sido con todos los mensajes de apoyo Y nada, realmente esto no se va a solucionar Hasta que ponga un modo streamer de verdad, ¿vale? Pero bueno De momento es lo que toca Intentaré que a vez que empiece directo Pues, hacer lo que me habéis comentado El tema de literalmente tapar la pantalla O poner mi cara en grande Mientras busco partida O a saber qué hago, ¿vale? Pero entonces ya sería literalmente Esperar un rato Y cuando menos lo esperéis Le doy a buscar Y disimulando ¿Qué tal que estar haciendo eso? Para un puto juego En el que me gusta jugar y tal Porque haya tontos y tal Uff, uff, da rabia Pero bueno, gente Lo dicho, espero que os guste mucho este videito En el que, oye Un guiri de mi equipo Dijo algo como Una de las mejores O de las más bonitas jugadas Que he visto en Pues eso, que he visto Digo, joder Pues agradecido, la verdad Muchas gracias Así nada, espero que también os guste muchísimo a vosotros A mí me gustó bastante Fue bastante limpio Bastante clean Y nada Fui con un personaje bastante guay Como es Jackal Y su pez de W Mi gente, un placer Y ya sé que sí Nos vemos en el siguiente videito Con más y mejor Mi gente Apoyen este video con un buen like Adiós Grande Leo Grande Os doy un cofre de streamloot Que hay premios muy, muy bonicos Vale Recordadme, lo vale Que no se me olvide Sin apuntar Y sin recargar ¿Te imaginas? Que me hago el Me voy a preguntar Que me hago el mejor O el Ace más Bueno, en verdad Si me hago un Ace así Sería muy tocho Porque este arma de cadera es horrible Pero encima A mí me parece que sabe del juego Porque este arma de cadera es horrible Y pues Eh, no me empujo, chaval ¿Qué pasa? Te ponlo acá Encima tiene muy poquitas Vale, las 21 solo Tengo el escudo que te protege las cartas Sí, pero eso es para vosotros Eh, también se podría hacer Eh, pues eso es bueno, eh También se podría hacer el escudo Para Para ayudar al streamer Me gusta, me gusta ¿Dicienes menos lo tienes por los directos? Eh, en R6 Sí Pero es más bien por vosotros ¿Vale? Porque Para ver el 4 tercios Se ve horrible Pero para jugar y tal Es mucho mejor Ay, ve que no puedo recargar No, pero me faltaba ya Haciendo preferido con este arma No puedo ni recargar ni apuntar Vale, voy a ir de los últimos Vale, tengo la pairing Ok Pero igualmente Eso para otro Vale, en este caso no Pero para otro momento sí, ¿vale? Por favor, que no se me olvide hacer Que no se me olvide, ¿vale? Porque seguramente se me olvida No puede ni recargar No puede ni recargar ni apuntar, tú Tío, a pensar que le iba a pegar la cara, tú No, no, no No, viene un justo de espalda, tío Me lo comía Ahí está ¿Qué ha sido el GIF? Oh, oh No me acordaba que eso estaba abierto Vale, vamos a ir con un shakalino Pero está guay, es el tema del reto Gente, mira, os cuento una anécdota Una anécdota, bueno, no es anécdota, es caso como tal Como ya os comenté antes de Nochevieja, antes de fin de año Dije que había comprado entradas para un sitio Que al final no iba a ir porque no me la quería jugar por temas co-digital Vale, pues una amiga a la que le dije Digo, pues mira, yo no voy a ir por esto Y ella decía, no, que no pasa nada, no sé qué, no sé cuánto No, que no va a pasar nada Digo, vale, vale Digo, yo, como recomendación, yo no iría ¿Qué ha pasado? Ha ido Ahora, bueno, llevo unos días confinada Porque estaba la garganta Le han hecho una prueba, la seleccionó hace unos días El primer día dio negativo Pero ya sé cómo funciona esto Ahora una amiga con la que estuvo En Nochevieja, o sea, en la fiesta esta Hoy empecé con fiebre, tenía fiebre Se ha hecho la prueba y es positivo Digo, me cago Si es que Es para decirle No quiero decir, te lo dije, pero Te lo dije En el plan, digo, tío, por total Digo, por una Por un Y además que iba a ser un sitio cerrado Por ejemplo, yo ayer cuando salí Evidentemente salía a un sitio Pero tenía terraza En plan, coño, ya que vamos a salir y tal Coño, pues al menos un sitio abierto ¿Sabes? Que haya espacio, no sé qué Además eso, estábamos nosotros en plan Pues con las mesas y tal Al aire libre Allí no, allí iba a ser un sitio cerrado Que encima era el mismo sitio Como siempre, ¿sabes? Ventaja es ser asocial No tener COVID en ningún momento A ver, tampoco te creas, ¿eh? Porque puede ser asocial Pero puede llegar algún familiar a tu casa Cualquier cosa, cualquier mierda Y El aire se te enseñó a esquivar balas Igualmente, gente El tema este de Yo no lo he pasado todavía O sea, no he tenido el COVID nunca Vale, todavía Pero no creo que sea algo Me refiero a que vamos a tener que pasarlo Si o si, ¿sabes? Que guapo, me dispara A pedo, doble, tío Al final, para que todo esté bien Vamos a tener que pasar todo el COVID Para que nos inmunicemos y eso ¿Está al fondo? Le he disparado desde las paredes Desde Le he disparado desde la pared, tú, creo, ¿eh? Sí, le he disparado desde aquí, tú Así que ese rata También te digo ¿Quién ha sido la rata esa? Danius Vale, aquí no debería haber nadie Porque está mi copia de Maverick Es mejor 19 o 4 tercios Es mejor lo que a ti te guste Para su tres y tal Con 4 tercios Ven las cabezas Como si fueran melones Me cago en 10 He roto la He roto la trampa, gente Una trampa de caja Otra mano, otra mano, otra mano Otra mano, otra mano Uy, va, guantazo Vale, podéis venir aquí por debajo de la esto Voy a esperar a la que venga Que no haya trampas, por favor Vamos a pillarle aquí de espalda Vale, qué buena Qué buena Qué buena Una dice Una de las Qué bueno, tú Qué buena, Lago Una de las más bellas jugadas que he visto Ay, pues bonito, eh Bonito, Lago, gente A la verga Es que basta su primera bala Qué perro Fue bonito, gente Me gusta, me gusta mucho Vale, vamos a reforzar un poquitico Lo he dicho La primera ronda era un poco Complicated Vale, por el tema de las cartas Pero ahora Vale, no podemos romper nada Es decir, tema barricadas Lo bueno es que estamos en defensa Esa carta de la verdad Para haberla tirado un ataque Se te va a decir que no doy perro Vale, me vas a romper No, qué hago No sé por qué estoy haciendo esto Me podría quedar Para esta zona, realmente, eh Que tengo escudo No tengo alhambres Aquí va a haber muchas sin reforzar, ¿verdad? Sobre todo esta de Freezer Sí Evidentemente Fallito mío No romper cabezas Las cabezas no se rompen, gente Se... En fin Se masajean Con las balas Hola, amigo Vale, me ha quedado seguramente Por el principal Y voy ayudando Joder, hay mucha gente aquí Vale Parkour No nos la jugamos, ¿vale? Que había más gente Porque si te doy cuenta Ese dron venía de otro Que estaba fuera Pero yo había entrado gente Por la puerta doble Y por la ventana Vale, yo se quedan por aquí abajo Me he quedado yo aquí Vale, me han quedado en principio solo Pero no pasa nada Porque tengo buena posibilidad ¿Esto qué coño es? Ah, la escalera What the fuck ¿Y eso? Vale Vale, pues tenemos todo bastante bien, ¿eh? Entre comillas Vale, ese es el que le he pegado desde fuera Voy a cuidar a mi compañero Vale Vale, eso al baile te le he pegado, ¿eh? ¡Eh, aquí! ¿Qué, perdón? Grande Ese está guapo Vamos a darle más vida al mozzi, ¿vale? No tengo más espinifrina Tengo más espinifrina ¡Medic! ¡Medic! Voy con él porque va a tope Venga, aguantamos para aquí, ¿vale? No, ya no Ha caído, tú Voy a aguantar, ¿vale? Esa es buena, ¿eh? Está ahí En donde marca Está asomando ¡Bof! ¡Y! Vaya médico, ¿eh? ¿De vuestro ídolo? Sí es ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado la desbarricada, gente Lo siento Ahí va Ahí va la verga Lo siento, se me ha olvidado Venga Mira, para compensar eso, gente ¿Vale? Para compensar el que me habéis enviado una carta Y me ha sudado tres pingos En este, ¿vale? Aparte de no romper barricadas No puedo disparar apuntando, ¿vale? O sea, tiene que ser sin apuntar ¿Vale? Lo siento Es que ahorita me está valiendo el chat Y dice Y pone otra barricada Digo, ¿cómo que pone otra barricada? Digo, hostias Quiero otra barricada, tío Digo, no me lo creo Soy imbecil, tío Pero esto me ha gustado el halago, ¿eh? En plan, ahí Una de las mejores Una de las más bonitas jugadas Que he visto, digo Muy bien Muchas gracias, ¿eh? Thank you, thank you Y Adrián es por el foe, ¿vale? Es por el foe Por esto Seguramente se hace consola Y no lo sabes Pero bueno, aquí en PC tenemos Esta opción, ¿vale? Vale, así como vas en consola Que es como Parece que vas mucho más lento Pero simplemente es un efecto visual La mente que nos engaña Vilmente Exactamente Me parece que vas más rápido Eh, pues mira Una carta solo Solo cuchillo Me lo haría Vale, más irnos para atrás Vale, sin romper Y irse de cadera, ¿vale? Menos mal que he hecho un poco La trampita, ¿eh? Porque he dicho Sí, vamos a hacer aquí El retito Ay, qué complicado No sé qué Pero claro He cogido un arma Y talmente para ir Desde cadera ¿Sabes qué? Tonto No, solitamente digo Se mata ¿Por qué va a romper eso, tío? Eh, quién va, ¿eh? Qué grande quién va Se ha pasado listo Y normal ¿Cómo vamos de vida? ¿Te has visto ya? Buenas tardes Bueno, buenas noches Ya Lo malo es como vengan por aquí Que de hecho van a venir Por las escaleras Que no vamos a poder salir de aquí Voy a irme de aquí, ¿vale, gente? Vale Vale, vamos tranquilamente Amigo Este arma también te digo Que es buena para la de cadera, ¿eh? Voy a quedar aquí Porque esto lo puedes hacer, ¿vale? Vamos de vida Vamos estupendamente de vida Eh, sí, Carmonax El tema del sonido Va a poder Dependiendo de la salud, ¿vale? A más salud tenga Significa que eres más pesado ¿Vale? Como por ejemplo este Por tanto, haces más ruido Vale, van a venir de traseras De aquí no es muy buena igualmente, ¿eh? Voy a acercarme un poquito más Por tema distancia Y tema cadera, ¿vale? No puedo disparar Por tanto Perfecto Sin apuntar, ¿vale? Espero que no se me olvide Ha estado pequeño, ¿eh? O sea, ha estado cerca, tú Ha estado close No, no se va a acercar ¿Cómo vamos de vida? Vamos todos perfectos A ver, es que es back Me puede incluso abrir por aquí atrás Lo bueno es que si me abre con escopeta Me renta a mí mucho más Está arriba Mira, no puedo abrir No puedo romper la barricada Está aquí Me cago en 10 ¿Qué hace este tío aquí, tío? Qué random, ¿sabes? Todo Randy Es porque sabe que no puedo abrir barricadas Porque español es, ¿vale? Pero... Qué pena Vale Pues vamos a hacer otra vez el mismo, ¿eh? Que me ha gustado Que este no ha sido... Bueno, es que este hemos hecho lo que hemos podido O no, la verdad Elías Para otro día De hecho, pásame... Bueno, lo tengo en el... Esto Si quieres, para otro día Mira, para el siguiente directo Hacemos un kahut, ¿vale? Hoy ya no Porque... Porque ya es tardecito y ya Pero para otro día sí Vale, pues sí Dáselo entonces el dano Sí, sí, sí Dáselo entonces Si puedes... Bueno, dime tu nombre Dano, te lo doy yo, ¿vale? Te doy yo el... El cofre Si puedes No lo doy sin bañarme No existe ¿Te imaginas? Qué cochino Qué cochinote No voy a jugar ya bien, ¿vale? Gente, sin retos ni nada Hay que ganar esto Vamos a reforzar Aquí para que no haga un wallband De fuera adentro O sea, de dentro a fuera Aunque sea este Este ya no... No, un poquito igual Aquí habría que abrir Pero no tengo para abrir De ese único que puedes es smoke Si tienes escopeta Esperemos que sí Ah, que estamos abajo En qué momento he subido Ah, que claro Le había aparecido arriba ¿Verdad? What the fuck Esto, ¿por qué hacen eso, tío? Aunque sea una, ¿vale? Vamos, gente ¿Quién está aquí? Vale Uy, va Vale ¿Alguien arriba? ¿Quién va? ¿Quién va? Es verdad Si ya puedo apuntar Y todo eso, gente Ok, aquí como una rata Vamos a ver Mientras la cámara ¿Qué cámara era? Esta Bomba de B Bomba de B Bomba de B Al principio tenemos a todos mis amigos ¡Hoy va! Bueno, estamos con unos perros Vale, en principio mi compi me cubre traseras Acabo de verlo Son dos, ¿eh? Tres Este es el primer sitio Tengo 50 balas Vamos a Vamos a por ellos, ¿vale? Ya que está mi compi haciéndole tal Hay mucha gente que en bajito Voy contigo Otro más Me cago en 10 Es mi compi Te voy a decir Ay, qué pena, tío Qué pena Qué pena, ¿eh? En principio mi compi Más 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 Se lo hace No lo va a ver por la mira No lo va a ver Más Sí Left Toma, Walman Que le ha pegado, tú Dice ¿Jugarás a Tomb Raider? Sí De hecho los descargué Pero gente El otro día me apareció un error Que me ponía No disponibles Pero ningún juego O sea, ni Toda la Epic Game Me ponía no disponibles Nada, no me dejaba jugar nada No sé si es por algún fallo Que había en la aplicación En ese momento O qué Pero no me dejaba jugar Absolutamente nada One your life, Emosi Ya Qué suerte tiene, ¿eh? Te digo Tengo un montón de suerte Te acabo de ver el vídeo De los que te hacían Estres sniping Qué cacho de tontos De verdad Me ponen enfermo Nada, la gente es zurda, tío Ay, no me ha visto Cuál ha sido, tío Me mola mucho el tema De los gifs Y las cartas estas De String Loot De los cofres y tal También me mola mucho Está guay Una buena idea De haber puesto Una nueva colección y tal Vale, solamente queda una Que es el unicornio Single Unicorn Unicornio solitario Lo tiene encima la Frost No, pero no va a entrar, tú No, acaba de saltar por ahí Tú, no sé dónde está GG We're Play La verdad Me quedo con eso Que me ha dicho Mira dónde estaba Hostia, si la hiena Llevaba ahí todo el rato Si será que estaba Arriba de todo Me quedo con esas palabritas De una de las mejores O de las más Bonitas jugadas Que he visto mucho tiempo Digo muchas gracias Agradecido de un guiri Muy bonito, la verdad Muy bonito Se agradece Chau, chau, chau Chau, chau ¡Gracias!